Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo vídeo, regresando con las reseñas. Vamos a hablar del último álbum de Necromantia, esta banda que a mí me encanta, que es de las mejores exponentes del black metal griego. Ahora esta es una situación bastante particular porque, según lo que anunciaron, este iba a ser su último... En un principio EPI ya finalmente decidieron hacer un long play a raíz de la muerte del bajista Baron Von Blod. Y según lo que habían indicado por The Magus, que es el otro integrante original. George Sacaropoulos, Magus Vampyr Down Lot, que era su amigo y fundador de la banda, anunció que este era el último EPI. Y bueno, finalmente un álbum que sacará Necromantia. Y es conmemoración del fallecido integrante. Lamentablemente, la banda parece todavía activa. Ojalá que no se disuelva, pero bueno, eso es lo que anunciaron. Ahora, hablando netamente del álbum, me pareció buenísimo. Con muy potente los riffs. Tiene unas versiones de Warlock. El primer álbum tiene dos nuevas versiones de Warlock y de Lords of the Moon, que son los temas del primer álbum. Lord of the Abyss, perdón. Me confundí en el otro tema. Lord of the Abyss versión 2021 y The Warlock 2021. Dos versiones con más sonido de guitarra. El programa de Warlock mantiene la misma parte de los intros. Y los temas nuevos serían... Die Monocentric, tema número uno. And the Shadow Wept. Después viene Give the Devil His Due. Inferno, que tiene un videoclip que está circulando por ahí. Eldritch y To the Death With The Zen. Que son dos temas instrumentales y tres temas... En este caso con letras. Bastante bueno, bastante interesante. Sigue ese sonido como vampirico que siempre... Que caracterizó a Necromantia, que para mí es una de mis bandas favoritas. Los integrantes acá son The Magus, en el bajo, las voces y los teclados. Janis Bozis en la batería y George Emmanuel en las guitarras. Y también parte de teclados. Este álbum me pareció bastante interesante. En la línea de los últimos álbumes hace bastante rato que no sacaba nada Necromantia en este caso. El último álbum era el... En este caso el 2007 creo. Ahí sacaron lo último que era el de Zone of Lucifer Storming Heaven. En el 2007 de ahí habían sacado un EP, People Of The Sea, en el 2008. Y de ahí entre split compilaciones, algunos covers, algunos como recuerdos del pasado. Y apareció ahora el To The Death With The Zen. Lamentablemente la muerte del varón Von Blot se produjo en el 2019. Y justo vino el tema de la pandemia. Se supone que iban a sacar este álbum en el 2020. Y por todo el tema de la pandemia vino a salir ahora en el año 2020. En octubre, 15 de octubre de 2021. Que sería bajo el sello The Circle Music. Y según lo que anunciaron sería el último álbum de Necromantia conmemorativo al varón Von Blot. Que no... Bueno, ya lo anunciaron ya que supuestamente con esto sería el último que grabarían. Ojalá que no. Que a lo mejor podrían cambiar de nombre. No sé, hacer un proyecto alternativo. Pero bueno, esto es lo que... A lo mejor es la voluntad. No sé si querrán cumplir con respeto a su compañero fallecido. Bueno, Necromantia a mi siempre fue una banda que me impresionó desde el primer álbum. El Crossing The Fury Path. Para mí es un álbum de culto. Con un sonido que era más... Como acústico. Con bajo. Con ese bajo de ocho cuerdas. Que tocaba el varón Von Blot. Y muy místico. Mucha oscuridad. Vampirismo. Me encantaba esta banda. Y después cuando sacaron el Scarlet Witching Black. El segundo. Con una potencia. Scarlet Devil Witching Black. Esos son los álbumes de culto. Con una potencia. Una velocidad. Ya un Black Metal brutal. Así. Unos vociferaciones. Gritos. Oscuridad. Después vino el Malice. El Malice. El... Cuatro Malice. Y el Zone of Lucifer Storm in Heaven. Que era el... El 2007. No tantos álbumes tenía. O sea, tiene... Con este ya sería el... El quinto álbum. Un... Pero una banda bastante interesante. Fuera de... Fuera de lo común. De las otras bandas. Como Rotten Christ. Como... Como Bar. Otra... Septic Flesh. Bandas de... De Grecia. En este caso. Necromantia. Siempre... También en la otra banda. Tower Lord. Y... Que también ahí tocó... Magus Vampyr Daor Lot. Que viene de esas bandas. Y en Rotten Christ también. Son... Todas bandas... Amigas. En este caso. El baterista también tocó en Tuvar Lot. Que es... Janis Bozis. Que también tocó en esa banda. Ahora... Eh... Hablando un poco del álbum. Eh... Tiene un sonido como en la línea del... Eh... Entre el Scarlet Evil. Y el... Yo diría el Malice por ahí va con una fuerza. Esa distinta. Se... Las guitarras suenan totalmente... El único álbum que suena diferente al Cross The Fury Path. Que es un álbum mucho más acústico. Y más... Y más liviano en el sentido de las guitarras. Pero... Pero eso no le quita la potencia y oscuridad que tiene. Que más bien uno de los mejores álbumes. El... El sonido es bastante potente. Hicieron unas versiones de los temas del Cross The Fury Path. Temas clásicos. Y... Bueno. Le quedaron bastante buenas. Es como un sonido renovado con guitarra y... Con sonido. Se echa de menos ya el... El bajo del... Del Baron Von Blot. Que era clásico. Ese bajo. Pero bueno. Lamentablemente ya no está. Y... Y esto solo... Y esto se grabó en conmemoración de él. Así que... El álbum empieza muy brutal. O sea que tenía muchas ganas de escucharlo. Empieza con... Demon Centric. Que es como... El demonio. El centro del demonio. El sonido de... Como de bestia. Penumbra. Full. Rasgueo. Forzante. Los gritos brutales. Y... Emerge con una percusión y velocidad black metal. La voz agónica. La voz se escucha mucho más agónica. Percusión. Velocidad. Speed. La aceleración. Los riz poderosos. Extensos. Los lentos. Eh... Unas partes lentas. Y las partes tétricas. Siempre esas pausas que tiene Necromantank. Solo intrincado. Fulgurante. Con... Heavy metal. Y guitarra power. Y todo en velocidad. Ya te deja como... Como bien... Metido ese tema. Y después aparece... And the shadows webs. Que para mí es el mejor tema del álbum. Ese álbum... Eh... Es... Ese tema... Empieza como... Con un... Percusión punzante. Tambores. Emergen. Y un bajo potente. Que acompaña. Con un riff tétrico. Y el riff algónico. Y un riff colgante. Con un rasgueo... Potente. En la traducción sería... Y las sombras lloraron. Este es como el tema homenaje a... Eh... Al Baron von Blot. Tiene... Eh... Riff técnico. Con pausa. Y los riffs colgantes. Y todo el rato. La voz agónica punzante. Con Blast Beat. Como muy... Potente y colgante. Y como potente el riff. Blast Beat. Riff. Pausa. Después en los riffs agónicos. Los gritos black metal. Unas partes sintetizador estétrico. Majestuoso. Voces. Relato épico. Riff a voz épicos. Y al final se disvanece. Ese habla de... Las sombras lloraron. Dice... Nacido en el abismo. Forjado en el fuego del infierno. Criado por los brujos. En la oscuridad absoluta. Su alma. Una bestia. Inquieto y salvaje. Su mente. Un laberinto. Un acertijo de acero. A través del ojo de la tormenta. Viajó lejos. Vestido con la piel del diablo. En las tribus lunares. Que conoció. El era el vengador de los dioses. Los sin rostro del más allá. Cantó los salmos impíos. De las letanías de Satanás. El doméstico de Gol. Se sotó al lobo. Su cabeza estaba desalimentada. Pero sin inclinarse. Y un poco la letra. Al final dice... Adiós mi hermano. Adiós amigo mío. Montar al dragón en el centro del abismo. Tu alma ahora es libre. La vez se alusiona a su compañero fallecido. Este de los mejores temas. Lejos del segundo tema. And the shadows. Como las sombras lloran. Algo así. Después viene... Give the devil his due. Es como... Dale al diablo lo que le corresponde. Es como con más distorsión. Con bajo tenebroso. Hay una atmósfera. Una guitarra con acorde lento. Este es instrumental. Sintetizadores. Menodía tenebrosa. Al bajo. Sonido platillo. Distorsión. Escléctico. Los golpes de la atmósfera. Bastante tétrico. Los temas. Se nota la atmósfera. Como el... El estado de ánimo que está en la banda. Y después viene el tema. Inferno. Que es el tema que tiene un videoclip. Que son como imágenes como bíblica. Inferno. Eh... Como full velocidad intensidad. Black metal como psicótico. Así. Eh... Tambores. Pausa. Y empieza los ris pulsantes que emergen. Pausa velocidad. Ris vertiginoso. Con rasgueo. También toda potencia. Como primer tema. Velocidad. Cambio agónico. Percusión. Punzante. Y los blasfils. Y los teclados tétricos. Eh... Oscuridad. Velocidad. Black metal. Full. Intenso. Y el bajo. Se siente con la percusión. Percusión. Después viene el tema 5. Que se llama Eldritch. Que significa como misterioso. Que es tipo vampírico este tema. Con coros épicos y siniestros. Y sintetizadores. Coros enigmáticos. Percusión. Punzante. En la voz agónica. Riff. Repite. Percusión. Y la pausa con coros tétrico. Y la penumbra. Siempre es ambiente como atmosférico. De penumbra. Riff. Tétrico. Y siniestro. Percusión. Full velocidad. Después viene una parte rápida. Como Deathplug. Después viene el tema. Ya el sexto tema. Eh... To the depths we descend. Que es que le da el nombre al álbum. A las profundidades descenderemos. Esto empieza con teclado técnico. Tétrico. Perdón. Secuencia trágica. Efectos. Sonidos tenebrosos. Melodía. Orquestada. Con trabajo. Se siente mucho instrumento aquí. Violín. Teclados. Marcha punzante. Y aparece una guitarra acústica. Y un saxofón. Con teclados. Y guitarras tenues. Y teclado tétrico. Punzante. Atmosfera. Mejores temas. Mejor logrado. Tiene muchos instrumentos diferentes. Ahí habla un poco del... En este caso. De las profundidades. Del... Infierno. Y todo eso. Después viene el Lord of the Abyss. Que es la versión renovada del... Crossing the Fury Pack. Pero aquí le pusieron Lord of the Abyss 2021. Sonido renovado y épico. Y colgante. Con teclados tétricos. Efectos. Voces. Otra tumba. Garra. Percusión. Épica. Efectos. Black Metal. Una voz agónica. Rip. Colgante. Punzante. Y el tambor. Y los Black Beats. El sonido Black Death. Excelente. Y el último de Warlock. También del Crossing the Fury Pack. Versión más... Guitarrea. Más rockera. Con oscuridad. Mantiene la oscuridad. A mí me gustan las versiones originales. Pero igual me parece bueno tener una versión alternativa. Riff potente. Con obertura. Tambores. Los platillos. Blasfit. Con la guitarra. Full rasgueo. Intensidad. Ese riff siniestro que tiene. Intensidad. Y viene la parte lenta. Con penumbra. Y el solo virtuoso. Y después viene la parte intermedia. Que pusieron la misma parte del... Yo pensaba que iban a ser una... Una versión diferente. Pero es lo mismo. Del primer álbum. Y ese sonido es como de agua. Como cantos de agua. Con... Con flauta traversa. Que suena como media... Como de meditación. Eh... Unos gong. Voces. Como sonido de ritual. Percusión. Teclado. Y ese grito de bestia. Que hay pegado en el techo. Ahí en esa parte. Y después viene la parte brutal. Con aceleración. Ahí donde vuelven a... Retomar la velocidad. Y... Sonido de... Necromantia. Para mí. Un excelente álbum. Y... Lo que me da lata. Que... Que no vuelvan a... Hacer música. Pero... Bueno. No han dicho todavía. O sea. No han confirmado. O sea. Dijeron que iban a hacer el último álbum. Y... Pero no aparece... Por lo menos. No aparecen disueltos todavía. No aparecen activos. Eh... No sé. Bueno. Ahí veremos qué decisión toma. Y... Y... Una banda de culto. De las mejores que hay. Necromantia. Mi favorita. Con su álbum. To The Depth With The Self. Que ya está disponible. 2021. De los mejores álbumes. Que han salido de Black Meta. Hasta ahora. Este año. Eh... Agradezco a todos los suscriptores. Todos los que se han suscrito. Lamento no haber podido... Hacer videos. Hace un buen tiempo. Que... Por otros temas. Pero ya vamos a retomar. Y... Con... Con mucha... Paciencia. Vamos a seguir con esta... Reseña del Meta. Saludos a todos. Espero que vean... Mi otro video. Para que vayan conociendo. Y... Bueno. Atento a cualquier sugerencia. Consulta que necesiten. Que estén muy bien. Hasta luego.